RAT 60 Energy Dream Voy a hacer todo lo posible para llevarme a la vida RAT 60, energía sin límites Bienvenidos amigos de ESPN de toda Latinoamérica Fanáticos del off-road Mi nombre es Andrés Zambón y en la 23 edición del Enduro del Verano Estaremos viendo las imágenes de la categoría en motos, amateurs y profesionales A ponerse muy cómodos porque esto está por empezar El Enduro del Verano no solamente son profesionales Sino esta gran cantidad de pilotos amateurs Que se acercan aquí año tras año Haciendo miles y miles de kilómetros para acercarse a Villa Gesell Y quienes hacen miles de kilómetros también Es este público que como nos tiene acostumbrados Bate récords año tras año La organización destina parte de lo recaudado Para Fundación Arco Iris de niños discapacitados Canalizado esto por el Rotary Club Internacional Y el ingreso general de todo el público es gratuito Con una contribución a voluntad de un alimento no perecedero O un útil escolar para niños y escuelas de bajos recursos Estuve estrenando con Sebastián Sánchez Desde el 3 de febrero así que estuvimos haciendo mucho gimnasio, moto Así que estamos bien Estaba pesado, estuvo lloviendo bastante Así que está pesado, está difícil, está muy poseado Esperemos que la carrera no tanto Que trabajen los muchachos para dejarla lisa Y es una carrera muy larga La verdad que para mí esencial Primera vuelta salir muy rápido Después mantener un poco la calma Y después las últimas dos vueltas Dale lo más rápido que se pueda Siempre teniendo el mismo estilo Rápido Con buenos saltos en los médianos Y buenas rectas La arena por cuestión climática se encuentra distinta Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana Es para todos iguales Lo fundamental, el estado físico Es lo primordial en una carrera como esta Y después está en poner a punto la moto Estamos sobre la autovía número 11 A 400 kilómetros de la capital federal La ciudad de Buenos Aires Y con un operativo de seguridad monstruoso A cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires Esto se ha ordenado realmente muy bien Para albergar gran cantidad de vehículos Que se acercan este fin de semana al previo La hora de la verdadza vecina Ustedes se quedan ahí Y nosotros también Luego de la pausa Se viene la alargada Voy a hacer todo lo posible para llevarme RAT 60 Energía sin límites Ya estamos nuevamente sobrevolando La zona de alargada Se nos viene la alargada de la categoría de motos amateur Donde recordemos Los tres ganadores del año anterior Ya han pasado a la categoría profesionales Entonces este año todo se renueva Y todos querrán estar en esos tres escalones del podio Para poder promoverse a la próxima categoría Motos de dos tiempos, de cuatro tiempos De 250 centímetros cúbicos Y de 450 centímetros cúbicos Mezcladas en una alargada Donde, como nos tienen acostumbrados en la organización Una bomba de estruendo sonará Y en cualquier momento Cada uno de estos pilotos Tendrá la idea fija en la primer curva De este circuito De 11 kilómetros de largo Para ir directo a la zona de Médanos Se larga en cualquier momento amigos Todo es tensión Los motores ya calentándose Y el público, por supuesto Haciendo sus conjeturas Haciendo sus balances respecto de los candidatos Ya se larga amigos La bomba de estruendo Estará sonando en cualquier momento Y largarán todos juntos Ahora sí Recta principal Rumbo a los Médanos Vamos a ver Realmente sorprende año tras año La cantidad de inscriptos Y lo dificultoso de una alargada Donde vemos al puntero en una rueda Carreto con ese número 4 Molinari con el 47 En segunda posición Fíjense ustedes lo que les decía La arena Está bastante dura en algunos sectores Pues ha llovido Muchísimo en los días Anteriores a esta carrera Y notamos que eso le viene beneficioso Para algunas partes del circuito Algunos pilotos Y en otros se hace realmente complicado Como veremos en el transcurso de la carrera Sobre el casco del puntero Estamos con Carreto Con el número 4 Con esa Yamaha Doblando hacia la derecha Encolumnándose derechito A la zona de Médanos Y una parte complicada Realmente Ustedes ven ahí Lo que les comentábamos hace un rato Mucha agua en el circuito De repente veremos zonas Completamente batidas Y otras zonas un poco más Duras Y húmedas Por supuesto Otra vez con el puntero Viene pegándole a todo Muy rápido Carreto Conocedor Como la palma de su mano De esta clase de terrenos Pues vive aquí en la costa atlántica Vamos a ver Atención Porque Casaroli Con el número 8 Abajo de la pantalla Elaboró otra línea Sorprendió a todos Y toma la carrera Toma la punta de la competencia Pero un poquito más arriba Atención con Cosi Con ese número 24 Y la vestimenta color Predominantemente roja Lo ven ustedes Entonces Casaroli Cosi Y Carreto Ahora han cambiado Las tres posiciones de punta Como acelera Casaroli Lo ven ustedes Felicísimos estarán en el Team MEC Pues su Benjamín Está punteando la carrera Ahora Sobre el casco De quien era el puntero Y ahora marcha en tercera posición Carreto mira Las espaldas del primero Y el segundo Allí lo vemos A Casaroli con el 8 También con el 24 En segunda posición A Cosi Que acaba de doblar Hacia su derecha Y un poquito más atrás Carreto Que no quiere perderle el ritmo A los dos punteros Fíjense ustedes Lo que les decíamos Cada uno elabora Líneas diferentes Para ir al médano Más alto Y cortado del circuito Atención porque Cosi Se cuela por la derecha De Casaroli E intentaba Tomar la punta Todo sigue igual chicos Casaroli Cosi Y Carreto Mientras vuelan Los tres Prácticamente En una sola línea Vamos a tratar Quién es De ver quién es el cuarto En discordia Tarea nada fácil Allí van los dos punteros Peleando No hay diferencias Azul y rojo La vestimenta Carreto Por detrás Los mira como expectante Mientras ahora Tomas Wow Vamos a ordenarnos Que buena Primera vuelta amigos Segundo Ahora está Carreto Quien con su cámara On board Nos ha dado Una Perfecta relación En vivo De lo que ocurre En la punta De la competencia Arriba de su pantalla Va Casaroli Un poquito más abajo Y a la derecha Carreto Que acaba de tomar La segunda posición Y un poquito más atrás Quedó relegado Cosi Pero atención Porque los dos punteros Ahora en una sola línea Prácticamente no hay diferencias La recta más rápida Paralela Al océano Atlántico Es testigo del cambio De punta Otra vez Carreto Pone las cosas en orden Mira hacia su izquierda Se miran Entre Casaroli Y Carreto Espectacular Para un lado Para el otro Otra tijera más Por adentro va Casaroli Por afuera va Carreto Increíble Buenísimas imágenes Espectacular Competencia De esta carrera De motos amateur Porque Carreto No quiere que se le escape La carrera La tomó al principio Luego la perdió Luego la vuelve a recuperar Y ahora la toma Otra vez Redondeando una Primer vuelta Increíble Carreto Casaroli Y Cosi Hasta el momento Quien ahora El puntero Vuela en el medano cortado Ustedes fíjense Arriba de la pantalla Vienen los rezagados Por abajo de tu pantalla Los punteros Como si fuera Un carrusel de motos Unas para un lado Otras para el otro Ellos ya están volviendo Y son los punteros Están metiéndose nuevamente En la zona de Médanos Acaban de abandonar La zona de playa Y se meten nuevamente En una de las zonas Más complicadas Y escabrosas De este circuito El puntero ya pasó Segundo Estaría Casaroli Tercero Estaría Cosi Pero creo que han cambiado La tercera posición Porque Cosi ya está Segundo Casaroli Tercero Y acá no hay respiro Amigos Se los trato de decir De la mejor manera Pero tenemos Una carrera Apasionante En las primeras Vueltas En los primeros metros De competencia Si señor Corroboramos Carreto Cosi Y Casaroli Cuando ya se están acercando A la zona del puente Del Super Prime Y atención Porque Casaroli Intentaba tomar nuevamente La segunda posición No hay respiro Les vuelvo a repetir Ahora otra vez Sobre la cámara Del puntero Carreto está Sacando un poquito Más de diferencias Ahora Les decíamos Es experto En la arena Él vive aquí Sobre estas mismas arenas Y realmente está Liderando Con total autoridad Luego de una De unos primeros metros Realmente Para las repeticiones Porque Fue muy Muy Difícil Poder darles Palmo a palmo Lo que estaba ocurriendo Ya están entrando Entonces a la zona Del Super Prime Primera vuelta Primera adrenalínica Vuelta para el puntero Número 4 Y nos ordenamos Es Carreto Vamos a ver Quien viene por detrás En teoría Si señor Casaroli Tercero Atención Longo Cuarto Molinari Proz Y Cosi Con el número 24 Se retrasó demasiado Vamos a ver Que es lo que ha ocurrido Recuerdan Cosi venía segundo Tercero Con Casaroli Algún problema Ha tenido Porque ha quedado Relegado En las posiciones Del quinto Al sexto lugar Otra vez Sobre el casco Del puntero Otra vez En el aire Del enduro Del verano Amigos Una imagen Perfecta De la zona De la zona De la zona De Super Prime Donde podemos ver El dibujo Caprichoso De curvas Y contracurvas Que a veces Hacen las delicias Del público Y la tortura De los competidores Pues se torna Realmente difícil Ahí lo vemos En perfecto Ángulo Sobre el casco De carreto Pegándole al peralte Utilizándolo De manera Correcta Para ir Nuevamente A la zona De los médanos Y a cumplir Una vuelta más Doblaba carreto En ese peralte Y ahora bien apilado Sobre sus pedalines Perfecto El estilo de manejo Así se debe Sobre la arena Haciendo un esquí Con la rueda delantera Traccionando perfectamente Con la trasera Para no perder tiempo Y no perder tracción Allí lo vemos Con su Yamaha El puntero Número 4 Que digo puntero Punterísimo Segundo Sigue siendo Casaroli Con el número 8 Quien viene aflojando Un poquito el ritmo Lo vimos Bajar sensiblemente Sus brazos Nosotros preparamos Un vaso de agua Ustedes también Porque luego de la pausa Continúa Semejante carrera Nos vemos Rat 60 Energy Dream Voy a hacer todo lo posible Para llevarme Rat 60 Energía Sin límites Latinoamérica Estás ahí otra vez Estás ahí con ESPN Y está con nosotros Sobre el helicóptero Para ver Cómo va la punta Carreto continúa Liderando la competencia Pero atención Porque ahora los Rezagados Empiezan a mezclar Y muchísimo Sobre todo En una carrera Que tiene diferentes niveles Si bien son pilotos Amateur Como ustedes están viendo Como ustedes están viendo Sobre la cámara On board Del puntero La cosa es muy rápida En la punta Y no tanto en los puestos de atrás Nos fuimos a la pausa Les comentaba Y Marcos Polo Una vuelta más Una vuelta más entrando Al Super Prime Tenemos en pantalla Número 4 El resto son Pilotos que están Rezagados Y están perdiendo Una vuelta A manos Del puntero Uno se va a cargar combustible Lo vimos allí Y el puntero Tiene no solamente Que lidiar Contra los pozos Los baches Los hubs Y los saltos Y las curvas complicadas De este circuito Sino también con Esta clase de problemas Allí lo vimos Prácticamente sin saltar Al puntero Tiene que elegir La cuerda interna De la curva Mientras venía Eligiendo anteriormente La parte externa Para no golpearse Con alguno de los rezagados Tercero Ahora está Proch Segundo Marcos Polo Se lo decíamos Número 161 Le venía masticando La rueda trasera A Proch Ahí lo vemos Con esa Yamaha Vestimenta roja y negra Pantalón azul Para el segundo Colocado No lo habíamos visto En la primera vuelta Vino como un tren Desde atrás Una carrera de menor a mayor Para Marcos Polo Que también viene Asomando En los últimos años Y amagando Con estar en el podio Vamos a ver Si este año lo logra Volvemos al puntero Martín Carreto Por el número 4 Sobre la cámara Sobre el casco Del puntero Mientras que el segundo Marcos Polo Allí lo vemos en pantalla Número 161 A no confundirse chicos Dobla por la izquierda Dobla en la zona En la cuerda interna De la última curva Del Super Prime Y se va a ir junto A los demás A los médanos En cuarta posición Lo vemos en pantalla Número 16 Joaquín Luongo Quien había estado segundo Y peleando La punta de la competencia Quedó un poquito más retrasado Entonces nos ordenamos amigos Primero Carreto Segundo Marcos Polo Tercero Bernardo Prost En imagen el puntero Entonces Allí lo vemos Con su particular estilo Se irá derecho A la categoría superior De los profesionales Eso lo veremos Cuando termine la carrera Hasta el momento Está haciendo Todo realmente Muy bien Ha peleado la punta En las primeras vueltas Y ahora Está gozando Entre comillas De una tranquilidad aparente Vamos a los puestos de atrás Como les decíamos En quinto puesto Cosi Con ese número 24 Había punteado la carrera Recuerdan Ahora marcha En quinta posición Mientras el puntero Ya se olvidó De lo que había pasado A sus espaldas Acelera y mira Hacia adelante Perfecta posición de manejo Sexto puesto Número 105 Matías Castillo Pasa realmente Muy rápido Les decíamos En los puestos de atrás Hay grandes luchas Y un nivel Muy parejo de manejo Otra vez con el puntero En la zona de Hubs Y volvemos Al séptimo Para redondear Quinto, sexto y séptimo Molinari Quien también había estado Bien adelante En las primeras Vueltas De esta competencia Creo yo Algún problema Algún rezagado Como les decíamos Hay muchos factores En una competencia Con una vuelta Tan variable Y larga Ahí vimos Como el puntero Sorteaba A uno de los rezagados Caídos Yo creo que 30 centímetros más A la derecha Y el puntero Se iba al piso Junto con uno De estos rezagados Entonces la cosa Hubiese cambiado Se lo decíamos Le pasa Uy Muy cerquita A otro rezagado más Bueno Va a tener que tener Muchísimo cuidado El puntero Para no caer Número 110 Matías Fernández Quien viene Peleando El noveno puesto Con el número 39 Que lo tiene ahí Agarradito A la rueda trasera Fabignani Los dos peleando Por la novena colocación Hasta allí Tuvimos un breve Pantallazo De los Diez primeros En esta competencia Les vuelvo a repetir Tan pareja Tan complicada Y tan apasionante Como siempre les decimos Nadie se mueve Esto se define Luego de la pausa Ya estamos aquí Nuevamente En Villa Gesell Enduro del verano Amigos Si señor Carreto El número 4 Si señor Sigue punteando La carrera Por supuesto Nada ha cambiado Por el momento Nos fuimos al corte Y Al corte está Pero la motocicleta De este señor Acelerando Y volando En ese médano Cortado Al corte De su encendido Electrónico En su motocicleta Acelera Y cada vez más Se termina la carrera Falta realmente Muy poquito Para el final Y el puntero Allí lo vemos Acelerando fortísimo A la derecha Mejor dicho A la izquierda De tu pantalla Ahora se cruza Hacia tu derecha Y pegadito al océano Atlántico En una de las rectas Más rápidas Y complicadas De este circuito El puntero Está haciendo de las suyas Pasando A cuanto rezagado Se le pone por delante Segundo Marcos Polo Casi nos despeina Pasó muy cerquita De nuestra cámara Giramos hacia atrás Para ver Quien venía detrás De Marcos Polo En teoría En tercera posición Si señor El tercero es Prost Quien viene Ya un poquito Más rápido Lo habíamos visto Con algunos problemas Eligiendo Unas líneas incorrectas Ahora si Lo vemos bien rápido Bien seguro Y hasta ahí Los tres primeros Primero entonces Carreto Y marchamos Sobre su casco Viendo lo que le decíamos Un terreno bien variado Ustedes ven zonas claras Y zonas oscuras Corresponden a zonas Bien mojadas y duras Y mucho más pesada Donde está la arena Y luego zonas Completamente secas Y batidas Con arena Muy fina Y muy suelta Que puede traerle Un problema inesperado A más de uno Allí va el puntero Clavadísima A su vista Unos metros Adelante de la lengua De ese guardabarros Delantero Color azul De su Yamaha Mirando lo que ocurre ¡Upa! Otro rezagado Más cruzado Por completo En ese sector De la pista De milagro No le pegó A la rueda Delantera Continúa Carreto Punteando La competencia Imagínense Lo que debe estar Pasando por la cabeza Del puntero Transpirando La Posibilidad De lo que pueda Haber ocurrido Si le pegaba A ese rezagado Vamos terminando La competencia Amigos Queda muy poquito Para el final Y el tren Carreto Acelera Sin cesar Ha ido De menor a mayor Fíjense ustedes La estela De arena Que expulsa La rueda trasera Del puntero Allí se ve el puente Lo estamos viendo Junto con él Va a doblar A la derecha Va a ganar Carreto Y pasará A la categoría Próxima Superior Y nada más Y nada menos Que en el primer Escalón del podio Allí va Carreto Ganador Feliz Como una perdiz Como dirían En Centroamérica Ganó la carrera Emocionante Muy bueno Lo de Carreto Allí lo vemos Con sus asistentes Con sus padres Gran esfuerzo De un piloto amateur Que pinta Para profesional Ha ganado la carrera De manera Impecable Segundo Marcos Polo Allí Llegando Para saludar Al ganador Y en teoría Sí señor Prost Ahí entrando Al Super Prime Está en tercera posición Evidenciando ya Cansancio En su cuerpo Se agazapa Sobre el tanque De su moto Para no perder La compostura Y se acaba La carrera Amigos El festejo Del puntero Felicísimo Se lo dijimos Lo conocemos Un piloto vehemente Además De un gran manejo Sobre esta clase De un gran manejo De un gran manejo Y se acabara De un gran manejo De un gran manejo De un gran manejo El Mes Chat Simpante De un gran manejo Merecidísimo primer puesto entonces para Martín Carreto, segundo Marcos Polo, tercero Bernardo Prost, cuarto Luongo, quinto Castillo, Cosi, Roncaldio, Moliuso, Fabignani y en décimo puesto cerrando los 10, Lobos. La verdad que fue una carrera muy entretenida, hasta la segunda vuelta no sabía bien cómo era mi posición, sabía que pasaba alguno, me volvían a pasar, no vi que el puntero ya se había ido demasiado, así que el año que viene tendré que entrenar más. Trenar más duro físicamente y junto con Marquitos que es el que me hizo que hoy de arriba estén acá arriba. Y Marquitos es Marcos Polo quien en segunda posición se lleva la placa número 2 para el próximo año. Fue bastante loca, hubo muchos golpes, me tocó largar desde atrás, así que bueno la primera vuelta sobre todo remontando, la segunda tratando de perderme en el pelotón y bueno pude llegar segundo de menos a más. Desde que largué fui a fondo y muy concentrado, tratando de no perder la calma, tratando de no golpearme sobre todo y bueno abriendo bien los ojos por lo rezagado y la gente que estaba accidentada. Alucinante, la verdad que la moto era alucinante, la pista estaba muy buena, Emiliano y Juan Secoci me pasaron muy rápido antes de llegar a la playa, pero bueno en la recta de la playa la moto iba sola y me dejó acelerarla toda. Se pone complicado porque la moto empieza a hacer cosas, se empieza a romper la pista, pero tratando de no caer, como la moto no me tiraba, logré quedarme arriba y aguantar hasta la última vuelta nomás. Y bueno, se dio alucinante, entre Maneco y mi viejo me dieron una moto espectacular. Hay que agradecerles a ellos principalmente que son los que hicieron mi carrera posible. Vamos a agradecer a ellos y a seguir disfrutando del 1. Después de la alegría de los ganadores, nosotros nos vamos despidiendo hasta la semana próxima, cuando les traeremos un especial con los mejores momentos de todo este fin de semana. Mi nombre es Andrés Zambón, junto al equipo de ESPN. Se despiden hasta la semana próxima. Andrés Zambón, junto al equipo de ESPN.